Y ya abren las compuertas y están en carrera mi hermano Choco sale a dominar cuando llegan a la primera curva se despega con no menos de tres cuerpos Rijek adentro para el segundo lugar a dos cuerpos en el tercero Caballero Negro a medio en el cuarto adelanta Vaquero David R con Perfect Bonus. Están ahora a la entrada de la recta lejana y mi hermano Choco se ha despedido en la delantera con unos ocho cuerpos para el segundo sigue Rijek a un cuerpo en el tercero se coloca Perfect Bonus a solamente el pescueso en el cuarto lugar afuera Power Hall pasan el poste de los 800 van a los 700 finales y mi hermano Choco Mantiene seis cuerpos en la delantera Rijek Perfect Bonus y afuera Power Hall luchan el segundo y descuentan todos terrenos cuando se acercan al poste de los 500 mi hermano Choco cuerpo y medio al frente Power Hall al segundo a la cabeza Perfect Bonus y Rijek luchan Y los 6 le están dando alcance a mi hermano Choco entrando en la recta final Power Hall cabeza al frente Perfect Bonus lo está igualando al pescueso en el tercero adentro Rijek Aquí en los 150 metros finales la lucha es tremenda Rijek adentro se está igualando ahora con Power Hall aquí en los 50 siguen parejo están llegando a la meta y tremendo el final entre Rijek y Power Hall el ganador de esta cuarta carrera Bueno llegada cerrada aquí entre Power Hall a la parte de afuera y adentro